Esta semana el Colegio de Educación Infantil San Sebastián ha celebrado una nueva edición de la Semana Divertida que en el día de hoy ha tenido su colofón con la celebración de su particular feria. Una cita que alumnos y profesores esperan con mucha ilusión y con la que se pretende acercar las tradiciones y la cultura popular a los pequeños de una forma muy lúdica y divertida. Esta actividad característica del Colegio San Sebastián, la feria de día en el cole, pues es una forma de que los niños se acerquen a nuestras tradiciones, a nuestra cultura andaluza y por eso pues les explicamos la Cruz de Mayo, la caseta y hacemos juegos tradicionales de feria. Hoy pues están saliendo los niños por niveles para organizar estos talleres a nivel de patio, tenemos talleres de actividades con globos en otras salas y en las clases actividades de manualidades. Salen por niveles, están los de tres años, luego saldrán los de cuatro y por último los de cinco, de forma que todos disfruten, pero de una forma organizada y que sea adecuada. El AMPA del centro juega un papel muy importante por su implicación en todo tipo de actividades extraordinarias que se plantean. En esta semana divertida, por ejemplo, también se han encargado de un concurso de fotografía coeducativa y por supuesto de colaborar en esta feria de día. Desde el AMPA nos implicamos en todas las actividades que el centro nos pide nuestra colaboración. Esta semana es un poco más movidita, tenemos la semana divertida, hoy es el día final en el que los niños tienen actividades de feria, hoy hacemos la entrega del concurso de fotografía coeducativa que llevamos a cabo este es el tercer año y que está dentro del plan de igualdad del centro. Pero los que mejor se lo han pasado han sido los alumnos de tres, cuatro y cinco años que han disfrutado de una jornada muy especial en el cole con todo el sabor de la feria. ¿Por qué estáis celebrando el día del flamenco, el día de la feria aquí? Voy a bailar. ¿Qué te gusta más, las ferias o las clases, Hugo? La feria. El día de la feria. ¿Sí? ¿Y qué vais a hacer? Maquillarnos y saltar. Oye, ¿es divertida o no? ¿Y por qué te diviertes tú aquí? Porque lo vamos a pasar bien. ¿Sí? ¿Todo el día? Sí. Pues nada, que te diviertas mucho, ¿eh? Vale. 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 Vale.